Considerada como la que representa con mayor fidelidad, rigor y detalle la pasión de Jesucristo, la Semana Santa de Valladolid es una de las principales muestras de imaginería religiosa del mundo, caracterizada por la sobriedad, devoción, silencio y respeto de los cofrades y el público. Sus procesiones brindan la posibilidad única de contemplar en las calles, esculturas que durante el año reposan en museos, iglesias y conventos, surgidas de las mejores manos de los imagineros castellanos. Estamos hablando de una celebración de cinco siglos, en la cual actualmente está configurada por 20 cofradías penitenciales, un gran número de pasos procesionales, superan los 50 imágenes procesionales, con una gran cantidad de desfiles y de cortejos y de actos de penitencia. El teniente alcalde de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, sostuvo que la Semana Santa es uno de los principales momentos para entender una tradición que es insuperable. En una ciudad histórica, en una ciudad que ha decidido muchas cosas a lo largo de la historia de España e incluso de la historia del mundo, tiene una gran proyección hacia América, Valladolid. Y bueno, por la Semana Santa es uno de los momentos principales para entender a la ciudad, uno de los momentos principales para entender el carácter de sus gentes, una tradición que es insuperable y que es necesaria para explicar su historia y sobre todo es el momento más bonito para venir a Valladolid. Con información e imágenes de Adela Maxfini. Enviada, Notimex.